Ah, que hayan, ah, que hayan Y que me llaman pide, se me cambió una pide Y que me llaman pide, oh, oh, oh Se me vete libre, se me vete libre Se me vete libre, oh, oh, oh Se me vete libre, se me vete libre Se me vete libre, oh, oh, oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.